No encontrarás en todo internet otro sitio web que te ofrezca tanto como arcanos.com 9 horóscopos temáticos cada día para cada signo zodiacal No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea según la red social donde estés viendo esto Deja tus comentarios también y al final de este vídeo los comentarios de esta semana Damos inicio a esta sesión para Acuario, semana 48 de 2020 Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Acuario No peques por exceso de optimismo, exceso de confianza también, creyéndote ganador antes de tiempo Aquí hay algo que no está del todo claro y que puede ser responsabilidad de una persona a la cual le has confiado lo que tienes Claro, el problema es que tú dirías, no, pero si es mi amigo, yo lo conozco, nada puede pasar, estoy en buenas manos Mucho cuidado con eso Y ojo, no estoy diciendo que sea una persona que te va a engañar, te va a estafar, no, no, no va por ahí la cosa Sino más bien por el sentido de que quizá no esté tan alerta como la situación exige Y esto pondría en peligro tus recursos, todo aquello que has acumulado Yo sé que una forma de crecer es delegar, tratar cada vez con más personas, en fin, uno solo no puede hacerlo todo Pero quizá tendrías que ser más selectivo y no solamente eso, sino hacer una exhaustiva investigación de todo lo que está pasando No te conformes solamente con palabras, básate en hechos Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito, girando es donde debes ingresar Hombre de acuario, amor, parejas, ambos necesitan un cambio Ambos requieren que las cosas sean distintas porque se ha llegado a un nivel de agotamiento Que más adelante, no como algo inmediato, sí podría poner en peligro a la relación Entonces, antes de que las cosas ocurran, mejor les aplicamos una solución, un correctivo Sobre todo porque los dos ya perciben que algo no está del todo bien Quizá no lo tengan tan claro, pero sí, cierta incomodidad se percibe en el ambiente Frente a eso, pues, hay que actuar Y todo indica que gran parte del problema se debería a actitudes tuyas No hagas entonces cosas que disgusten a tu pareja No pongas en riesgo lo que tienen Mujer de acuario, amor, parejas Tú tienes una larga lista de cuestionamientos que hacerle a tu pareja por cosas que no han funcionado bien Confiaste, pusiste en sus manos tu destino prácticamente Y en algunas cosas, pues, has fallado Bueno, no ha habido, pues, mala intención de su parte Por el contrario, en muchas cosas hasta su accionar fue prudente Pero a veces es así la vida, no lo controlamos todo Tu pareja no tiene culpa de nada Sé más comprensiva en cuanto a esto Porque es justo, te gustaría también a ti que hubiera tolerancia si cometieras un error Sino porque podrías cortarle la buena voluntad de hacer cosas Y en ese escenario, te aseguro, no quieres estar Trabajo para acuario aquellos que ya laboran en alguna organización Vienen cambios Una reinvención casi completa de la organización Esto no debe angustiarte, no debe preocuparte Toda vez que tú serías uno de los que obtenga importante beneficio en todo esto Además, habrá un reconocimiento implícito y explícito de ambos tipos De todas las cosas que has hecho Y llegado el momento, serás recompensado por ello Puede sí que esto demore un poco en materializarse en lo que a ti corresponde Pero, de todas maneras, esto se dará incluso, no se descarta Algún tipo de recompensa económica, alguna promoción, ascenso, en fin Que te vaya mejor dentro de la organización Hombre de acuario, amor, solteros La única manera de conquistar el corazón de la persona que te interesa Será, precisamente, no intentando conquistarle Porque todo indica que es una persona que está ya curada de cierto tipo de actitudes Mucho ha vivido al respecto, muchas decepciones Entonces, todo ese proceso, más bien, le molesta, le incomoda Le hace desconfiar Entonces, toma esto con absoluta calma Ve generando aproximaciones sucesivas Pero, ya te digo, sin intención Sin pretender nada Simplemente como un amigo más Y así, poco a poco, irán entrando en confianza Y las cosas se darán por sí mismas Así que, ya sabes Para conquistarle, no le conquistes Mujer de acuario, amor, solteras Tú sientes que fue en vano todo lo que hiciste Todo lo que entregaste Incluso, a veces, todo lo que viviste Bueno, es una visión algo exagerada Que se entiende Es producto del dolor, la frustración Pero no es ese el sentimiento que te debe invadir Que te debe llenar Por el contrario, debes estar en plenitud de emociones Como la esperanza, la ilusión Porque eso no solo transmite cosas buenas a todos Sino que te va convenciendo a ti misma Que las cosas mejorarán Ahora, esto no lo veas como Y sí, claro, parece una receta de autoayuda Y ya está, funcionará Porque llegado el momento Esto impresionará a la persona correcta Todavía no está en tu camino Pero hay alguien que vibrará al unísono contigo Cuando te perciba Cuando te sienta Cuando se conecten Desempleados de acuario Aquellos que están buscando trabajo Se requiere un cambio Un nuevo enfoque Una nueva aproximación al mercado laboral Al cual te diriges Parece que ciertos aspectos Ahora se ven de una manera más simple Menos pomposa Y más orientada a resultados concretos Algo así como Oiga, no nos palabree mucho Y muéstrenos qué cosa ha logrado Bueno, de eso tienes que tener muchísimo más Es posible Por supuesto que sí Pero claro Tendrás que empeñarte en ello Tendrás que dedicarle más tiempo A ese tipo de creación Que el que le has dedicado en el pasado Pero ya te digo Valdrá absolutamente la pena Porque convencerás a las personas correctas Ahora comienzo a mostrarles Algunos de los comentarios Que han llegado esta semana Facebook, por ejemplo Jaime Berrios Desde hace poco los sigo Pero me encantan Muchas gracias Soy de Chile Primera región Tarapacá Alto auspicio Soy Aries Y vaya que son certeros Los adoro Muchas gracias por tus palabras Jaime También acá envía aplausos Diana Hernández Que siempre nos escribe desde México Muchas gracias Cándida Moradel Mil gracias Dios te bendiga Soy de Roatán, Honduras Muchas gracias Bendiciones también Aquí Maylin Vargas Me gusta Miriam Méndez Me encanta Además de darle Lo dicen Muchas gracias por eso Débora Mendoza también Me encanta Desde Colombia Muchas gracias Cándida Moradel Otra vez escribe ¿Qué tal? Bendiciones en cada uno Soy Sagitario Mil gracias Dios te bendiga Emma Castillo Gracias Gracias a todos Emma Castillo Sigue agradeciendo Muchas gracias también Lusitania Gracias Bendiciones Igual para ti Rafa Fermín Soy Libra Muchas gracias Por mi horóscopo A ti las gracias Giovanna Luna Gracias A mí me gustaría saber Más qué pasará Mi esposo Hemos tenido unos percances De solo estar peleando Bueno Ese tipo de cosas Te respondo Con una lectura De tarot privada Sigue las instrucciones En arcanos.com En donde veas Las tarjetas de crédito O débito girando Es donde debes ingresar Ramona Orduño Rodríguez Muchas gracias Me gustó mucho Pero cómo le hago Supongo Quiso decir Para ya no cometer errores Bueno Igual Una lectura privada Para poderte responder En Enrique Supongo Escribo más su nombre Enrique Sánchez Me gustó mucho Espero Siga viéndolos Bueno Gracias Gracia Deudo Hola Buenos días Soy Rocío De Bolivia Géminis Gracias Rocío Gracias Será Juana Vallejos Gracias Estuar Ojalá Se de Dios Lo bend Ojalá Se de Supongo Que quiere decir Bueno Gracias por escribir María Arelis Blandón Lecler Gracias Soy Aries Desde hace un año Supongo que me sigue Desde hace un año Muchas gracias Por seguirme Bueno Aquí emoticonos Varios Muchas gracias A todos Griselda Navarro Nos cuenta que es de Argentina Y Virgo Gracias por escribir Martica Buitrago Cruz Desde Tulua Valle No sé dónde quedará eso Saludos Me gustan sus predicciones Siempre es verdad Muy amable por tus palabras Estela Strutin Muchas gracias Balabarca Rojas Nos dice su signo Marta Carvajal Carmen Moreno Carmen Moreno de Argentina Muchas gracias Muchas gracias a todas Gabi Cremania Pacheco Bueno Me saluda Buenas noches Aunque depende de la hora En qué momento ha escrito Muchas gracias por escribir Ahora un poco de YouTube Loredana Ruz Gracias Gracias desde España Siempre aciertas Muchas gracias Muy amable Gladys Guarcalla Gracias por su consejo Bendiciones Muy acertador Muy acertados Bendiciones Soy de Perú Juliaca Muchas gracias Alicia Elizabeth Martínez Gracias Muy completo El horóscopo para Tauro Muy amable por tus palabras Jorge Nava Gracias Stuart Muchas gracias Arcanos El mejor horóscopo Acertado Saludos Muy amable El mismo vuelve a escribir Jorge Nava Increíble pronóstico Como siempre Agradecerle sus consejos Stuart Muchas gracias Saludos Muchas gracias a ti Mariemi Solimar Desde hace muchos años Lo veo Desde 2012 Pues sí que es bastante Muchas gracias por eso Pero primera vez comento Cuántos años callada Y decirle que siempre ha acertado Saludos desde Perú Muchas gracias House Fotógrafos Muy muy bien Felicidades Muy amable Ana Ferreira Me encanta Tu tarot Supongo Sos el mejor Adriana Muchas gracias por tus palabras Gladys Guarcaya Gracias por tus comentarios Saludos cordiales Muy acertado Perú Juliaca Telma Díaz Muchas gracias Rox 924 Hable Gracias Stuart Saludos de Buenos Aires Muy amable por escribir Nilda Messer Es excelente Un abrazo Gracias Mauricio Tipán Gracias Stuart Buena vibra siempre Ovaldo Pérez Que siempre escribe Muchas gracias Antonia de los Santos Hola soy de Géminis Espero que algo me salga Bueno muchas gracias por escribir Antonia Ah ella misma Hola me encanta Hace tiempo que le sigo Soy de Argentina Muchas gracias Daniel Ríos Gracias Stuart Por tus predicciones Que son tan útiles Para nuestra toma de decisiones Dios te bendiga Bendiciones para ti Mi gratitud también Eduardo Dídez Sos mi ídolo Santa Fe Argentina Gracias Caramba Muchas gracias por eso Violeta Montesinos Saludos Un millón de bendiciones Fantástico y certero Siempre muy amable Margarita Martínez Flores Bendiciones para usted Me gusta su lectura Gracias a ti Las gracias por escribir Sara Gómez Hermosa lectura Gracias Muy amable también Yesenia Moreira Me encantó Ojalá llegue pronto el amor Y también un trabajo Que tanto necesite Pues que todo se dé para ti Muchas gracias a todos Elisa Córdoba Excelente Te sigo hace más de seis años El mejor horóscopo Felicitaciones Muy amable Rosario Mesa Muchas gracias Siempre esperando el consejo Bendiciones y un abrazo fuerte Bueno Algunos de los comentarios recibidos Esta semana Sigan escribiendo No olviden dar like Me gusta Pulgar arriba Lo que sea Según la red social Donde estén viendo esto Nos vemos la próxima semana